¿Qué es la situación de Donald Trump? ¿Qué es la situación de Donald Trump? Que ganó la batalla por el alma del Partido Republicano, que sigue siendo la figura más importante y más poderosa del Partido Republicano porque solo logró que siete republicanos lo condenaran del total de 50 que hay en el Senado de los Estados Unidos. Esto a pesar de que el líder republicano Mitch McConnell, después del juicio, dijo que él había votado contra Trump porque estaba en contra del procedimiento, porque el impeachment es un proceso de destitución, pero que considera a Trump culpable de la insurrección. Después de esto ya ha habido castigos para los republicanos que se fueron contra Trump. Dos senadores, por ejemplo, están enfrentando votos de censura en los partidos estatales por haberse ido contra el exmandatario. Y McConnell, pues muchos dicen que va a haber las consecuencias de un partido totalmente dividido. Mientras algunos republicanos celebran lo que pasó y dicen que esto claramente le da la victoria a Trump, hay otros republicanos que se están yendo del partido. Se ha creado cada vez y cada vez es más fuerte el llamado Lincoln Project de exrepublicanos. Ayer, el fin de semana, entrevisté a Rosario Marín. Ella fue tesorera de los Estados Unidos, trabajó con la administración Bush. Es parte de este grupo, el Lincoln Project, que dice que Donald Trump no lo representa a ellos y que no entienden lo que está haciendo el partido defendiéndolo y que no saben por quién van a votar, que definitivamente les queda muy claro que el partido republicano es ahora el partido de Donald Trump. Donald Trump en un comunicado dijo que va a seguir luchando para hacer a Estados Unidos grande otra vez. Ese fue su lema de campaña, fue su lema de gobierno y dijo, advirtió que en las próximas semanas le daría a conocer al país cuál es su visión de aquí en adelante, su visión para él y para el partido de aquí en adelante. Vamos a ver qué pasa. Hay elecciones de medio término en el 2022. En esas elecciones vamos a ver qué pasa si los ganadores de las elecciones locales son trumpistas o republicanos de Trump o son de los que no están con él o los que se fueron contra él. ¿Qué va a pasar? Son pocos los que se fueron contra el exmandatario que tienen procesos de reelección en dos años. Pero, por ejemplo, tenemos a Nikki Haley, quien fue embajadora de Donald Trump en Naciones Unidas, que dice que su ex jefe está totalmente desacreditado y que no cree que pueda ganar ninguna elección nacional. Vamos a ver qué pasa. Esto deja claro que el partido republicano está dividido, pero está dividido con las mayorías todavía del lado del expresidente. Lo que sí queda claro es que ahora ya el país va a pensar menos en Donald Trump, va a pensar más en lo que está pasando en el gobierno de Joe Biden, que hasta ahora ya ha volado, digamos, bajo el radar porque la gran controversia se lleva en torno al juicio político. Entonces, esto puede ser muy bueno para Joe Biden, pero también muy malo porque le podrían venir críticas más fuertes, ya que el enfoque va a estar sobre todo en su administración. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, gracias, Cristina. El gran tema en los Estados Unidos, la posición de Donald Trump hacia el futuro, ganador en este impeachment, con una votación baja de siete republicanos en contra suya y 43 a favor.